Hago placer. 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 ¡Mira! 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 Que se viena. ¡Esta muchacha! ¡Ligo! Ay, chabau, yo miro pa' al lado, cuando me piden... Me la voto de esa lado... Esa fue la luz, me quedo acá... Otra vez, que la luz, quería que no iba a pasar. Ay, chabau, yo miro pa' al lado, cuando me piden... Me la voto de esa lado... ¡Ay, hermano! ¡Ay!